Que tranza la verga, ahora todo está albergazo En un atajo del año, sin placas yo me desplazo La capital del mundo me pasó en Navo York Ahí tengo buen conecte con los malos al millón De Olympus la mota de la que están forjando Desde un ex del viejo habló para el otro lado La camisa más puesta, los chulos se las trepan Puros al azar, hay nomás para que sepan No contando mucho, todo sale mejor Aquí termina rápido el que anda de hocicón Pónganse bien buzos que fajada pa' la clock Y pongo semiautomático, se exono aquí el Draco Puse la Jeep en cuatro Hay cosas que hacer guacho, ya los miro al rato Ya le puse la correa al disco Y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo arisco Y puse la Jeep en cuatro Hay cosas que hacer guacho, ya los miro al rato Ya le puse la correa al disco Y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo arisco Y jálense a la verga con chalecos portaplacas Aquí sobran las balas para abastecer las sacas Cargan las caretas con las risas del guasón También uno que se monta a empotrar el cincuentón Y informan por los radios problemas y el reporte Telegram contesto y llego a recoger el corte Y al puto que la juegue en calor yo lo dejo tieso Decoro color rojo con balas de Mitt and Wesson Si bailan las farandulitas mi vieja Acapela No creo que te quepte entera Mami súbete y te compro lo que quiera No más pa' que guachen como se menea Tengo la verga más grande que el pancha pantera Y si no me crees pregúntale a Lizela Hey Faldo bien rayo macqueen No vení flashation chin chin Por ganando a��호ía mi blen blen He me ves no exching Falando bien machín Y cosas no adultes Faldo bien rayo macqueen No vení flashation chin chin Por ganando acards mi blen blen He me ves no exching Falando bien machín Pos mando adultes Puse la Jeep en cuatro Hay cosas que hacer guacho y a los dos ratos Ya le puse la correa al disco Y aprendí a tirar balazos la vida a mi suarisco Los rayos están sonando, sirenas están sonando Corridos están sonando, en el canal sumando La clica está atizando y el cuernito jalando Billetitos tirando, morritas están perreando Una suburbán del año, las traigo enteras de tía Salimos como un flajeo, si nos vamos de casería Jalamos la banda hasta que te naces el de día Y para todos mis mandados yo traigo a la policía Con unas brevitas me fui pa' las bocas Jalo el cuernito, ya se ponen locas No se ve pa' adentro, blindadas las trocas Ahora se bate si no quiere bronca Con unas brevitas me fui pa' las bocas Jalo el cuernito, ya se ponen locas No se ve pa' adentro, blindadas las trocas Ahora se bate si no quiere bronca Se manifiestan pa' que todo se dé Marcan las 11-11, yo otra vez ya coroné Traigo la protección que jamás a mí me deja El universo a mi favor cuando me sale una queja Compa, yo ya sé lo que es andar sin un peso Y se siente culero y a esa vida no regreso Creen que pueden darme las clases de humildad Ni saben por qué pasamos para llegar hasta acá Mamona, por confer que todo salió de a gratis Le chambeo macizo, por eso ando en Maseatien Chinga, subiendo el jale, ya nunca me baja Firma, correcto, conectes en la navaja Al sistema en caliente, lo pagué en putiza Ni terminé la prepa y me moría de risa Que yo manejaba mejor carro que el director Y a los seis meses ya le junté el primer millón Puse la Jeep en cuatro Hay cosas que hacer, guacho, ya los miro al rato Ya le puse la correa al disco Y aprendí a tirar balazos, la vida me hizo alislema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.